... Sería algo grandioso poder conseguir algunos más, ¿no? Pero creo que, bueno, va a depender de cómo sigamos, de que nos sigan yendo las cosas bien a nosotros en Barcelona, que yo siga rindiendo de la misma manera que lo hice para conseguir esto y que en la selección argentina también nos vayan las cosas bien, ¿no? Creo que ahora viene después del año este el mundial y es una buena oportunidad para poder conseguirlo con la selección argentina también.